La banda de R de Rudo Estamos yendo para tu hermano Alcofes Con toda la banda aquí Estamos a punto de llegar Pendientes La nueva cara del miedo Mister Niebla Montaña, el carne Toda la banda de R de Rudo Lista para la acción, así que esperan un evento Lleno de estrellas Voodoo Max Ya huele mal el perro Es el Tlal Manalco Fest Lucha Miss Olimpia Está Lolita, Lily Dark Y también era Vaya, se está andando ahí con todo Viene para acá Ya agarraron al referee Cuidado, agua Directamente ahí Ya vinieron Si, como no Las tenemos aquí en frente Vaya, me encantaron Uno, dos Nuevamente ahí Ya se le eximaron Ojalá no tenga esposa Porque ya se lo echaron encima Ahora vas allá a Lolita No nos tocó Estamos aquí a una más Eso pedíamos nuestra limosna Pero bueno El Tlal Manalco Fest Que ya está Lily Dark Que la terminaron aventando Este es R de Rudo ¡Ya, ya, 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 ya! Como Mr. Águila acaban de decir que quiere escuchar la marcha, mano a mano, como sea, de hombre a hombre, cabrón. Saludar a la página de R de Rudo de la gente de Tlalmanalco. Panilla, ¿cómo estás? Sean bienvenidos a este R de Rudo 77. Jorge Moreno, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Empezamos con esta notita que nos trajiste desde Tlalmanalco. Por fin el cruz salió desde el foro. A que te diera un poquito el sol. Bueno, no tanto porque estaba laminado. Funcionó. Pero un lugar donde casi no van las luchas y me parece que la gente estaba feliz, ¿no? Sí, la neta, y yo tampoco. Por eso, de hecho, la gente estaba contenta porque estaba yo primeramente. Seguramente, o sea, vimos a mis Olimpia y luego te vimos a ti y dijimos, no, tú eres el que prende, ¿no? Obviamente. ¡Clude Moreno, el más carado de ratas! Suscríbanse a YouTube R de Rudo al Lucho. Estamos en Adrenalina Sports Network. Estamos en IM Sports. Estamos en YouTube. En Total Play. En Total Play. En Easy. También. En Sky. También. En Facebook. También. En Instagram. Sí. En YouTube. Sí. En todos lados. Y en sus corazones, por supuesto. Eso es lo más importante. Un programa muy interesante. Ya escuchamos. Fuimos a la Almanarco Fest. Anduvo ahí, por ejemplo, como bien platicabas, Olimpia. Estuvo Hera. Estuvo Zumbi. Estuvo Mr. Águila. Hay dos elementos muy interesantes. Diva Salvaje. Bueno, Diva Salvaje ya no está. De Demon. Ya no está. Los sábados. Sí. Ese fue sábado, entonces sí me tocó. No, fíjate, está Voodoo Max, que por cierto, tenemos charla con Voodoo Max. Estuvo el hijo de Mr. Niebla. Tenemos charla con el hijo de Mr. Niebla. Pero también dos elementos interesantes de Tlaxcala. Tlaxcala sí existe. Tlaxcala existe y ha tenido muy buenos eventos actualmente. Y dos representantes, como bien lo comentas, están ahorita en la baraja luchística de parte de Tlaxcala. Así es. Pero, pero, por supuesto, y poniéndolos un poquito apestosos, platicamos con el hijo de Mr. Niebla. El hijo de Mr. Niebla. Pero aplicaste el paso. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dijo? El hijo de Mr. Niebla. El hijo de su... Hijo de Mr. Niebla, querrán. Bueno, si vinienta, ¿qué tal, Manelco, no? Ay, de poca madre la gente. Muy, muy bonita. Muy linda aquí homenajeándonos. Premiando la lucha con dinero. Eso habla del buen esfuerzo y del buen acompañamiento que se lleva. Oye, ¿qué demonios le pasó al promotor? ¿Por qué demonios te puso de técnico? ¿Andaba tomando él o qué rayos? ¿Quién sabe, eh? Pero ya es la segunda vez que me pasa esto en Monterrey, Nuevo León. Luché como técnico enfrentándome a los Vipers, maníaco y histeria. Y el hijo de Mr. Niebla no les entonó como técnico. Si la gente lo llegase a pedir, pues puede ser una gran posibilidad. Oye, ¿cómo ha sido el cargar? Porque obviamente traes un nombre complicado, traes una máscara pesada. ¿Cómo ha sido estos meses con este personaje? Porque, híjole, ha sido muy complicado, la verdad. Han llovido críticas, han llovido también cosas muy favorables. Pero pues como todo, ¿no? Sigo siendo un novato. Llevo cinco meses como luchador profesional. O sea, realmente mi carrera es muy corta. Pero gracias a Dios se ha visto la evolución. He demostrado de que también tengo los huevos bien puestos. Finalmente, y es importante, con el hijo de Mr. Niebla. Aquí en López Tomás el sope. Oye, bueno, debo de reconocer una cosa. Cuando le digo que a quién nos apestaba más el sope. ¿A quién le apesta más, no le dijiste? Sí, inmediatamente le puse y dije, güey, Jorge Moreno. Pensé que había sido también a Tlalmanalco. Por el físico ahí trae el mismo que su papá, pero cuando su papá ya estaba... ¿Y su papá ya era grande? Sí, era bastante grande. Pero bueno, en Tlalmanalco no solamente entrevistaste al hijo de Mr. Niebla. También tuvimos la oportunidad de saber un poco más de Voodoo Max. Es correcto. Que estuvo ahí contigo. Y vamos a revelar algo, porque Voodoo Max habla de su padre. De su padre, del más de siete. A ver. Decimos quiénes. Ey, qué onda, banda de R de Rudo. Estamos con Voodoo Max. El encuentro no se les da a ti, a tus compañeros. Pero, ¿qué te llevas del público al día de hoy? Definitivamente, millón. El de Rudo ya me conocen. Soy un personaje de contacto. Un personaje que no piensa las cosas. Tengo mucho que perder. Y hoy perdí. Pero, ¿sabes qué? Me voy con la derrota y con la cabeza en alto. Radiante. Me clavaste en el centro del ring. Y te lo reconozco. Eres un buen luchador. Si te soy sincero, este es un encuentro que esperé hace mucho tiempo. Y finalmente se me dio. Pero prepárate, porque cada día me estoy haciendo más fuerte. Y no siempre correrás con la misma suerte. Una lucha donde también tienes la experiencia del lado contrario con Chivalva. Así es. Tuvo mucho apoyo de su papá Chivalva. Mi papá no me ayuda. Yo he tenido luchas contra mi papá. Yo no necesito ningún hombre. No necesito de nada de eso para sobresalir. Así que vuelve y te repito radiante. La próxima vez no será igual. ¿Sabes qué? Ya acaba esta mierda. No necesito de nada de esa papá. Regresamos, regresamos a este RDRUDO 77. A ver. 7-7. Nos quedamos exactamente con la charla de Voodoo Max. Que su papá ya es grande. Que su papá ya es grande. Pero, a ver, la pregunta aquí es. Digo, hay que revelarlo. Lo podemos hacer aquí. Hagamos una encuesta. ¿Quién cree usted que es el papá de Voodoo Max? Yo creo que es Loco Max. Pues, más o menos. Allá Luis. Luis, que dice que hay saberlo. Hay saberlo. Está perdidísimo. Eric, ¿quién piensa que es el papá de Voodoo Max? Dice que... Cuauhtémoc. Cuauhtémoc Blanco. ¿Cómo que Cuauhtémoc Blanco? Porque le quemaron las patas. Ah, puede ser. No. Voodoo Max se refiere a su jefe. Veneno. Veneno es el papá de Voodoo Max. Veneno es el papá. Claro, tienen... Sí, lo... Ay, ahora sí, ¿no? Ah, por supuesto. Es que están igualitos, sobre todo con el... Sí, no, están igualitos. Bueno, ahí están. La verdad es que ya lo habían mencionado en una función. No me parece... No recuerdo si en una arena de Rey Bucanero o en la Naucalpan, pero traían esa historia. Tienen... Un buen concepto, por cierto, que tiene Voodoo Max. Me parece que obviamente puede ajustar todavía algunos detalles, sobre todo de la manera cuando aplica castigos, quizá hacer algún tanto más como parte escénico, un poco más escénico, pero va avanzando bien. Creciendo, creciendo poco a poco el personaje porque también no es muy viejo, tiene poco en la lucha libre, pero está haciendo bien las cosas. Es correcto. Pues bueno, vámonos ahora. Ya estuvimos en Talmanalco. Ahora súbense a la R de Rudoneta, como ya ves que está la Chavineta, la Tartaneta, vamos a la Rudoneta y de ahí nos fuimos a la Arena Coliseo. Nos salieron peleas en la Coliseo, genuinamente. Porque ya estás grande. Ya, ya, por favor. Ya tienes edad. Y genuinamente al David, al Davidístico, que por cierto, cambió de nombre, Davidesco. Ya no es Davidesco. Ya no es, ahora es... Es el Lucha Dude. Saludos a Lucha Dude. Miren nada más. Ahí tenemos. Primero, ahí está, obviamente. Qué bonita es la Arena Coliseo de noche, ¿no? Siempre la Coliseo de noche va a ser buena. Y obviamente, pues, tuvieron ahí retención de campeonatos, exposición de campeonatos. Tenemos aquí a un físico como el mío, que es Dragón Rojo. Más o menos. Ahí más o menos. Más o menos. Y aquí a Isis, que también ya se ganó una cabellera. El chocolate de dragón, entonces el chocolate de Iztapalapa, ¿no? El chocolate de Iztapalapa. En Iztacalco, ¿no? Y aquí tenemos a Dalis, la caribeña. ¡Trevendo! No sé si la alcanzó a cargar o no con toda su fuerza. Y, pues, bueno, aquí Dragón Rojo contra Soberano Junior. Una buena lucha. Dos físicos bastante interesantes e impresionantes como nosotros. ¡Espanto! ¡Ay, de espanto! Exactamente, físicos de espanto. Estamos viendo parte, obviamente, de las placas de las escenas que tomó el Lucha Dude de R.D. Rudo. Y pueden verlo en R.D. Rudo. En Facebook, R.D. Rudo. La galería completa. Integrante de la Ola Negra, ese último que acabamos de ver. Andrade, Espanto Junior Andrade. Y que más adelante tendremos a alguien más de esta ola. Pero, bueno, continuando con la parte de la Arena Coliseo. Pues, primero, pues, ahora llegamos de una manera diferente. El Lucha Dude se subió al Turiluchas. ¿Alguna vez te has subido a tu al Turiluchas? Yo, al Turiluchas, ¿no? Al Turibus, sí. Pero no me... Al de Cantinas, ¿no? Al de Cantinas. Yo ese, ¿no? Es bueno, ¿no? Entonces, que también llega aquí a internet. Casualmente, llega aquí a una cantina, ¿no? Del foro verde, pero, bueno, vamos a ver qué nos mostran en la Turiluchas, ¿no? En Turiluchas, a la Arena Coliseo. ¿Por qué me traes máscara? Sí, ¿qué está? ¿Por qué me traes máscara? Sí, está bien. Bueno, bueno. Mucha, mucha más energía, porque es una función muy especial para el equipo. Entonces, ¿cómo está, chicos? Hoy va a haber peleas de campeonatos. Va a haber peleas de mamá con las mujeres. Entonces, la verdad, que va a estar muy padre. Entonces, ya ven en el recorrido y la pelea, supongo. Entonces, por supuesto, llegando a este punto, pues, me gustaría poder decirles que ustedes nunca han ido a la lucha libre. Ah, perfecto. Pues esa es la idea, ¿no? Supongo, ya de hoy que, pues, digamos, como les comentaba, pues, esa experiencia de la lucha libre. Normalmente, los manotazos, los golpes, las patadas, la sumisión, donde el oponente quita la máscara, la otra, pues, todo eso se convierte en todo un arte, chicos. ¿Vale? Y, obviamente, con todo orgullo, podemos decir que en México tenemos la mejor lucha libre del mundo. Aquí está. ¿Te voy a llevar a mí? No, no le lleves nada a eso. ¡Rompen! Bueno, entonces, llévale toda. Pero sin máscara, solo para conocer, van a decir, no. Turilucha es un concepto más o menos como de unos cinco años para acá. Más o menos entre cinco o siete años que ya tiene. Y es un buen concepto para la gente que no ha podido ir a las arenas o que quieren llevar a algún conocido que no ha podido ir. Como la chica, pero yo quiero ir, yo. Exactamente. Me veo empanado. Te dan de tomar, te recorren la ciudad, llegas al punto de la arena a que vas a visitar, puede ser la Coliseo de la México y, pues, disfrutas de una función y disfrutas de la Ciudad de México. Y, además, la parte donde está, obviamente, el luchador. Tomando esfuerzos. En este caso salió pólvora. Que la máscara muy bonita, ¿eh? Muy bonita de máscara. Y, hablando de máscaras chidas, y otra vez el chocolate y el chocomil lagunero, Dragón Rojo Junior habla con respecto al título que consiguió ahí la batalla titula en la arena Coliseo. Vamos a escuchar. En diciembre de los terrenos, ¿no? El título. Un tiempo de felicidad, en este momento traigo una cara hinchada, alegría. A veces me revienta la máscara. Estoy exagerando, pero en realidad, estoy muy contento, muy contento por haber obtenido nuevamente este campeonato. Si ustedes bien lo recuerdan, estuvo en mi poder por más de cinco años con exitosas defiendas y con grandes luchadores. Ahora, ¿qué mejor obtenerlo en esta fiesta de 79 aniversario del Consejo Mundial? Sí, 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 muy cansado. Tengo, me enfrenté a un grandísimo retador, fuerte, resistente, flexible, veloz, con la juventud a su favor, con el público a su favor. Ahora sí que prácticamente todo lo tiene en contra. Mi preparación, ese deseo ardiente, ese deseo ardiente de volver a figurar, de volver a estar en planos centrares, de ser considerado como una figura fuerte, con secundal de lucha libre, mi sacada, fuerza de francais, de francais a perdón. Ya no trae aire, ya no trae fuerza, resistencia, con ese deseo ardiente. Un personaje interesante, Dragón Rojo Jr., que desenmascaró hace muchos años, ¿te acuerdas cuando desenmascaró a mi clan? Y se ha mantenido, ha batallado con lesiones fuertes, pero regresa como el ave fénix, como el dragón fénix. Y tiene un físico bastante trabajado, muy bien conservado. Y ese atuendo que trae como de Ultimate Warrior, se le ve bien, le va bastante bien. Y no solamente él tuvo entrevista con nosotros, también estuvo aquí Robin y Hombre Bala Jr., que hace ocho días, hace un programa, los entrevistó Kat y le prometieron que iban a ganar el campeonato, que iban a ostentarlo a la siguiente semana y lo cumplieron. Promesa cumplida con Robin y Hombre Bala Jr. Así es, así es, antes que nada, gracias Ana Coliseo, gracias por este aniversario y por tanta gente, tantos gritos. La verdad, era un campeonato que nosotros habíamos buscado desde hace mucho tiempo. Y hoy, gracias a Dios, se nos dio esa oportunidad y la supimos aprovechar. Así es, creo que la gente ha visto nuestras carreras. Hemos picado piedra para conseguir el éxito. Creo que hoy las oportunidades se nos están dando. No hemos desaprovechado ninguna lucha, ninguna entrega, ni nada, nada, nada. Al contrario, nos seguimos preparando porque la lucha libre nunca se termina de aprender. Y creo que hoy, con el recibimiento del público, el público se nos entregó. Pero ganamos contra dos grandes. Creo que también la gente nos abasionó mucho. Pero bueno, traemos las ganas los cuatro. El hambre. Pero creo que salió adelante nuestra capacidad. Y esto se lo debemos a nuestros padres y a todo ese público que hoy es un poco de nosotros. Regresamos a este RD Rudo 77, Adrenalina Sports Network, IM Sports. YouTube RD Rudo Lucha, suscríbanse. Total Play, Easy, Cablevisión, Megacab... Si usted está ahorita lavando los trastes, lo sube, escúchale RD Rudo, véalo. Si ya está echando unas frías, ya es jueves. O está comiendo todavía su hora de comida. Algunas personitas todavía tardes son, deben de estar ahí comiendo. Para el estómago siempre es de noche. Y no es bodega. No, no es bodega. Yo el lunes, pero dije, no, me tengo que gobernar porque si no, me caía la maldición gitana. ¿Cuál es? Chupa lunes y chupa toda la semana. Entonces, me tuve que controlar. Pero alcohol. Me tuve chido por si no, del otro no se puede. Porque ahí estaba Diva Salvaje, en Tlalmanalco. Pero dice, de hombre a hombre. Le sale la voz ronca. Nos sorprendió. Oye, vimos entonces a Robin y a Hombre Bala Jr. Que lograron ser campeones. Estuvieron en entrevista exclusiva con Katia Martínez de RD Rudo. Y después, van a la arena coliseo a cumplir lo que dijeron. Exactamente, ahí donde este David, David, que dijiste... El Lucha Dude. El Lucha Dude nos contaba cómo era esta parte del tour y luchas, de cómo hacerlo. Y a final de cuentas, pudo ser testigo de este campeonato que ahora ostentan en su cintura. Hombre Bala Jr. y Robin, que son de distintas dinastías, pero que han crecido mucho en la... Bien importante esto que platicas, porque pues tiene que ver obviamente con los Alvarado, ¿no? Y con la familia Ortiz. Exacto. Con la familia Ortiz, con la familia Piratas y demás. Entonces, lo dijo Hombre Bala Jr. Esto va para aficionados, para tal, para tal, y por supuesto para nuestra familia. Que no tienen que ver mucho con el concepto. De pronto Robin es otro... Creo que está completamente fuera, ¿eh? Está, pero aporta muchísimo porque entonces ya luchadores se pueden dar como a hacer esta dupla que tenemos nosotros, ¿no? Tú el mascarado, yo con cabellera y ese tipo de cosas, ¿no? Que ya apuestan todo. ¿Qué onda los has presumido a tenis? Hoy no, porque traemos los de tacón... ¿Son los Jordan del 92? Los de tacón cubano, ¿no? Para crecer dos centímetros más. Muy bien, funciona. Porque así me veo más chaparrete en tele, ¿no? Muy bien. Hay que bajar la cámara para que no me vea tan chaparrete. Hay que poder darle ahí un poquito... Oye, hablando de todo esto, y el del tacón, y el taconazo, y la Fénix Conco, y todo eso, pues obviamente es un espacio importante, quien era de Rueda Televisión, para presentarles a posibles nuevas figuras. No, nuevas figuras y posibles nuevos ídolos. Así es, así es. Eso es lo que... Y ya hemos tenido dos o tres aquí platicando y que nos han agradecido, y que nosotros también agradecemos el espacio... Para que se acuerde, para que se acuerde. Exactamente, el espacio que nos permiten en sus vidas, y que Kat se ha encargado también de entrevistar a muchos de ellos. Pues justo en este momento, y puliendo, y obviamente sacándole brillo, pues tenemos a una gema. Ella es de más o menos que... Como piedra. ...parte de la familia de Andraves y el Albas. Exactamente, que también es parte de la familia de Espanto Junior Andrade, que pertenece al Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues después de todo este árbol genealógico, con ustedes en el Rueda Rueda Televisión, ¡Gema Andrade! Soy Gemma Andrade, originaria de Gómez Palacio, Durango. Tengo alrededor de tres años como luchadora profesional. He enfrentado a luchadores y a luchadoras locales, nacionales uno que otro, pero se podría decir que siento que es un compromiso muy fuerte, tanto con la empresa Erexlado, que me está dando la oportunidad, y que siento que Reina Dorada es una de las mejores independientes. Entonces, ese mano a mano creo que va a ser bueno, y también que va a dar mucho la que hablar. ¿Me puedes contar qué fue lo que te trajo a la lucha libre? ¿Qué fue lo que te incitó a ser luchadora? Vengo de una dinastía de las mejores de la laguna, la dinastía Andrade. Soy tercera generación, pues básicamente lo traigo en la sangre, desde pequeñita en las funciones de lucha libre. Y pues a los 12 años comencé con los entrenamientos de lucha olímpica, y posteriormente a profesional. ¿Qué es lo más difícil de ser luchadora? Es muy difícil, tanto por ser mujer, y por ser de una dinastía. Es complicado, en cuanto a te comparan, demasiadas críticas, es muy, muy difícil, créanlo, pero creo que cada uno tiene que hacer su camino, y esencia de hacer su propia historia, ¿no? Si me comparan, y quieren a lo mejor que sea igual que mi primo Andrade, o mis tíos, mi padre, pero creo que cada quien se va a ganar su lugar, y va a ser lo suyo. Por último, ¿cuáles son tus propósitos? ¿Qué es lo que quieres lograr dentro de la lucha femenina? Ahorita el objetivo principal, es que conozcan, y ubiquen bien a Gemma Andrade, espero estar en varias partes de la República Mexicana, gracias a Dios he tenido trabajo, y espero tener mucho más, espero muchas sorpresas. ¿Podrías mandar un saludo a la página de R de Rudo? Un gran saludo a la página de R de Rudo, no olviden suscribirse, darle like, y compartir todo su contenido. Muy bien, escuchen número uno, escuchen a Gemma Andrade, qué bonita máscara, que bien se vea una máscara, como dices tú, el personaje femenino. Sí, esta máscara que obviamente ya tiene como mucho de herencia, de los metálicos, oro, cobre, plata, todos ellos, también de Andrade, de la sombra, también actualmente, de espanto, que a veces les pone algunas, esos detalles, y esta mujer que también tiene como mi bella genio, o sea, que se ve muy femenino, a final de cuentas, y este cabello blanco, que la hace ver como personaje de cómic. Esta es televisión del 2022, dudo que haya gente que nos esté viendo, que sepa que era mi bella genio, pero bueno, era una serie de 1960, ¿no? Sí, y al final de cuentas, el look, que puede ser como de genio, de Will Smith. Puede ser, ¿no? Puede ser. Ándale, así puede funcionar un poco de mejor. Pues ahí está, Gemma Andrade, pero también, tenemos nosotros que comunicarnos con, con una diosa, una diosa de la naturaleza, de la vida. Bueno, es que presentación, Ya te está apurando. ¡Ella es Ishtar! Vamos a escuchar. Aquí una banda de Radio Rudo, estamos con la ganadora de este encuentro, una lucha muy complicada, pero sales avante, y sales con la oportunidad por el campeonato. ¿Qué te llevas de la arena López Mateos el día de hoy? Mira, me llevo mucha felicidad, porque gracias a que fuimos ocho participantes, salí con la victoria. Muy contenta, porque gracias a ellos nos recibieron con los brazos abiertos. Y mira, aquí está la victoria. ¿Algún mensaje para Hera? Mira, Hera, no me importa que vengas de una dinastía valiente, te demostraré que las independientes también lo damos todo, y tenemos cualidades. Así que voy por el campeonato. Por último, después regalar un saludo a la página de Radio Rudo, por favor. Claro, un saludo enorme a la página de Radio Rudo, y no se olviden de seguirlos. Sigan sus pasos. Ishtar, la diosa mesopotámica. Que le cantó derecho a Hera, entonces no me importa que seas de dinastía valiente, aquí conmigo te acobardas. Y es que bien prende la lucha libre, entonces surgió entre Ishtar y Hera, me parece también que podría prender interesante. Y ahí, juntitos los dos, dice la canción, podría estar también Gemma Andrade, ¿no? Pero bueno. ¿Qué puede ser? Nos dieron las dos, las tres, las cuatro, y nos vamos a corte comercial para regresar en este siguiente bloque. R de Rudo. ¡Sigue con tu media! Así ya sigue. Regresamos a este R de Rudo, ¿no? Yo no sé qué está pasando. Como súper muñeco nos agarra. Es que... No, que el baño, que está cerrado, que todo eso, pero bueno. Que ya renunció el operador de Vimix. Sí, claro. Justo hoy. Ahorita. El internet de Vimix. Que Kat ya dice, ya los dejo ahí, ya no quiero saber nada. A ver, muchos de ustedes, bueno, además estamos en Adrenalina Sports Network, esto es un programa en vivo, entonces, obviamente nos vamos a equivocar mucho. R de Rudo 77, completamente en vivo, como se hace en la televisión, y sobre todo, la lucha libre. Exactamente. Tal cual, como lo dices. Y como estamos en vivo, pues tengo este aparatejo que pues ya muchos de ustedes, ya todos lo conocen, o ese celular básicamente funciona para todos los días de su vida. Si hay por ahí alguna compañía que quiera mocharse, bueno, ya lo sabrá. El punto aquí es que tengo este celular aquí porque tenemos un enlace hasta dar las tejas porque apenas va a regresar. Dalas a mí. Vamos a ver si terminamos, vamos a ver si terminamos, si me convences, si me convences, lo podemos lograr. Si te hablo bonito al oído. Una llamada en este momento con la fiscal de Hierro. ¿Cómo estás, Yanira Cantula fiscal? ¿Nos escuchas? Bien, muy contenta. ¿Cómo estás, Clubemón? Pues mira, estamos viendo y te estamos viendo de allá porque sabemos que sigues. Bueno, ya en unos minutos más vas a tomar tu avión de regreso a la bella ciudad de Monterrey. Pero porque estuviste unos días allá en Dallas, Texas. Te los viste a WrestleMania. WrestleMania. Así es, tuve el privilegio de vivir la experiencia de WrestleMania y de todos los eventos espejos que hay. Pues WrestleCon, otras empresas que también dieron funciones de lucha libre y súper contenta porque pues muchas noticias y ay, qué bonito es el mundo del wrestling también. A ver, vamos, como dicen los los de la Buenos Aires aquí en la Ciudad de México. Vámonos por partes, ¿no? Primero, y estuviste tú y estuviste tú con el Undertaker. Bueno, en la ceremonia en la que se retira el Undertaker. Primero, platícanos cómo vas a llegar ahí al estadio de los Dallas Cowboys, cómo fue tu experiencia al momento de llegar y entrar a esta ceremonia. Ay, Jesucristo sacramentado. Mira, definitivamente pues sabemos que WrestleMania es uno, pues me atrevo a decir que es el evento más importante a lo largo del mundo y pues muchísima expectativa porque pues creo que a toda la gente que crecimos viendo esta empresa pues nos hace ilusión, ¿no? Vivir un evento de este tipo. Pues Dallas es una ciudad de primer mundo, sabemos que pues hay muchos accesos por todos lados y definitivamente el AT&T Stadium es hermoso, es una capacidad impresionante, tecnología de punta, realmente es un lugar digno, digno, una sede digna para recibir un evento de esta magnitud. Definitivamente el ver a un hombre tan impresionante como el Undertaker es algo muy emotivo porque durante muchísimos años fue un hombre muy importante para la WWE y creo que no percibimos el paso del tiempo y se llega a su retiro. Entonces es algo muy emotivo cuando se presenta impecable a despedirse de la gente, a agradecer la fidelidad, tantos fanáticos que tiene alrededor del mundo, es algo muy emotivo. A mí se me salió una lagrimita así de cuando levanta su mano y se oye al unísono todo el AT&T gritando. estamos viendo exactamente las imágenes que nos mandaste justo del momento donde el Undertaker está en el ring donde baja por toda esta pasarela y entonces yo lo platicaba en Twitter y quiero que tú me lo transmitas tú que estuviste ahí esa parte donde tanto tiempo que guardó el personaje Mark Calloway pero pues al final del día terminó siendo un ser humano y entonces ese ser humano se rompe y se extraña. Que por primera vez sucede que rompe el personaje la cuarta parece porque con una voz diferente al Undertaker se refiere al mundo del worst. Justo eso. ¿Cómo lo viste tú que estuviste en ese lugar? Ay, no, no, te decía que hay que llorar porque en sus ojos transmite muchos sentimientos encontrados. O sea, por un lado el agradecimiento o sea, se lee en sus labios el thank you, el gracias el cómo voltea entre alegría y tristeza el hecho de despedirse de tanta gente que lo sigue tantos aficionados a lo largo del mundo y ay, no, exactamente lo que ustedes mencionan tanto misticismo del personaje tan aterrador un hombre tan imponente y de pronto ver la naturaleza de ese ser humano que cierra este ciclo entonces fue ay, que ay, no, es que son sentimientos encontrados qué alegría y qué tristeza a la vez y ahora sí, sí, sí te escucho, te escucho te escuchamos no, te decía sí, son ciclos y pues qué manera ¿no? que qué manera de 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 demostrarnos que que aunque va de salida aunque va dejando una estafeta a las nuevas generaciones pues él fue determinante en la WWE definitivamente y que de hecho al final menciona algo con un tipo nunca digas nunca ¿no? más o menos y deja por ahí abierta la puerta de a lo mejor una canita al aire ¿no? mientras no sea la puerta negra pues es el London Tech pues es el London Tech ¿cómo no? claro, claro sí, nos deja ahí la posibilidad recuerden que todo puede pasar y como dice nunca hay que decir nunca y creo que eso aplicó pues a todo lo que pasó en la noche uno ¿no? de WrestleMania por ejemplo pues con el retorno de Cody Rhodes después de de varios años de ausencia pero nada también impresionante impresionante hablemos ahora sí un poco de los resultados hablemos ahora sí un poco de los resultados y de los recuerdos que nos va a traer de WrestleMania mucho espero ya por lo menos oye primero eso es lo más importante fiscal ¿qué nos trajiste? a ver estamos viendo mientras en pantalla el regreso ahora como el American Nightmare la pesadilla americana sí, sí, sí ay a mí esa indumentaria esa 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 imagen de la pesadilla americana me encanta me encanta porque es como todo el orgullo del norteamericano en su máxima expresión pues por lo que implica Cody Rhodes a nivel de su familia todo lo que ha hecho en la empresa y sobre todo que es una una figura que pues es joven y que todavía falta mucha historia por escribir entonces verlo de regreso en WWE es maravilloso y qué manera de regresar qué forma de regresar creo que el hecho de la de presentarse en WrestleMania 38 es el marco perfecto de su retorno oye uno de los regresos también más importantes el de la serpiente Cascabel que pues a mucha gente le pensaban que iba a ser solo una entrevista y terminó siendo un encuentro ¿no? sí sí te digo que las sorpresas no han parado en este evento yo creo que mucha gente no tenía una expectativa muy alta en el sentido de no sé ya sabes que también la marca tiene muchos detractores que sí como nosotros como nosotros o como para nosotros que lo poníamos como en mucha competencia con AEW entonces decían no ahorita lo fuerte es AEW fiscal pero bueno vamos rápidamente una pausa aguántanos vamos a echarle tres pesitos más a la moneda regresamos con la fiscal en WrestleMania Regresamos RD Ruda 77 aquí ya pidiéndole qué número de tanda te va a tocar no puede ser oye ya hace falta estamos en un enlace si usted acaba de poner su televisión estamos en un enlace telefónico gracias a las ondas son las gercianas y a las ondas gercianas allá hasta Dallas, Texas hasta Dallas, Texas que RD Rudo se encargó de ir a cubrir el WrestleMania de este año la fiscal que por cierto síganla síganla ahorita nos va a decir sus redes sociales porque subió más o menos cómo le fue en el viaje y su domicilio para que le manden unas flores de una vez fiscal a ver dos cosas importantes primero tus redes sociales y dos qué tipo de flores entonces te gustan mis redes sociales son Yadira Cantú la fiscal estoy en Instagram en Facebook y todo mi contenido está dedicado a la gente que le apasiona la lucha libre y el wrestling así que les va a encantar eso y la venta por catálogo también de una vez porque funciona los sábados y domingos a ver fiscal estudiante entonces ya platicamos obviamente de los resultados importantes por ahí también lo de Johnny Knoxville interesante pero además la parte de WrestleCon cuéntanos este Disneylandia para nosotros los aficionados al wrestling y a la lucha efectivamente acabo de decir el término adecuado es Disneylandia para la gente que nos encanta este mundo de los costalazos y el wrestling porque en la sede este año fue el hotel Fairmont que está pues precisamente en el centro de la ciudad en el downtown y alberga pues muchos expositores te vas a encontrar pues prácticamente las empresas más importantes a nivel del mundo en New Japan obviamente gente de WWE gente de EW y tienes el acceso a tener muy de cerca pues a luchadores que difícilmente vas a poder encontrar juntos en un solo lugar definitivamente es una experiencia que vale la pena que la gente se proponga vivir porque es inolvidable porque tienes acceso a ver shows muy exclusivos cosas que vienen tendencias que vienen apenas a México y a otros lugares del mundo ¿a quién te encontraste por allá? estamos viendo por ejemplo imágenes de Pagano de Wagner está en este momento la de Wagner los fotógrafos que resultan heridos también allá también lastiman fotógrafos sí allá también se atraviesan también están con todo cuéntanos este tiro entre Wagner y Pagano allá ¿cómo prendieron a la banda de El Gabacho? ay mira es que esa de Wagner Pagano fue creo que fue el primer día y yo no llegué a esa lucha yo la que a mí la que me tocó me tocó ver fue la de Pagano Sádica que fue y esa fue en GCW y también me tocó ver pero a Wagner con Psycho Clown con Psycho exacto ¿cómo prendió a la banda por allá? ¿cómo reciben a los luchadores mexicanos? lo reciben con muchísima calidez los quieren los identifican plenamente pero ¿saben qué es lo que más me sorprendió? que no sé si sea la brecha generacional pero el apoyo estuvo más del lado de Psycho Clown o sea ¿apoyan más al nuevo? sí sí efectivamente apoyaron más al nuevo ahí está estamos viendo más escenas una plancha estrella fugaz toda la oye ¿y en cuánto está más o menos por ejemplo quererse comprar aquí una playerita una máscara una mascarita ¿cuánto está por allá? sí si hay que invertirle la verdad si hay que romper el cochinito o si hay que ponerse las pilas con el ahorro porque pues sí la conversión en dólares ahí nos deja un poquito en desventaja sin embargo vale totalmente la pena el acceso a la convención está en 40 dólares 800 pesos ¡ay! sí es una lanita ya si quieres entregarle un show en específico que si hay que pagarlo un privadito un privadito afuerita a las 10 de la noche y por otro lado si tú quieres tener por ejemplo una fotografía o un autógrafo con algún luchador en específico pues ya depende de la tarifa ¿no? por ejemplo en mi caso a mí no me fue muy difícil elegir entre toda la gente que estaba ahí por ejemplo estaba Dion Apurrazo que a mí me encanta que ya vino a triple A que vino también a triple A la reina de reina también estaba por ejemplo el Robert Snake el Robert Snake Robert Downey ¿Robert Smith? ¿el de The Cure? el Robert ¿el Robert? Rick Roper el Yer sí ahí andaba también estaba también ah pues fíjate de hecho el suegro de Andrade ¿cómo se llama? Rick Flair ¿Rick Flair? ¿andaba por ahí Rick Flair entonces? sí andaba Rick Flair ¿no preguntó por mí? por su nuevo yerno andaba también ah ya andaba Johnny mil nombres Johnny Johnny Mundo Johnny Mundo Johnny Mundo andaba gente de triple A obviamente te encontrabas pues también a los Vipers ahí andaba ya por favor pero hay una bien importante y que vamos a ver justo en este momento en pantalla ni más ni menos que con Jeff Hardy a ver oye ¿qué pasó ahí con Jeff Hardy? porque vimos también tus historias y que el saludo y que no sé qué a ver ay qué emoción ¿sabes que te decía que había muchísimas opciones con quién fotografiarte y con quién tener el autógrafo pero para mí fue muy sencillo elegir a Jeff Hardy qué emoción qué emoción súper sencillo súper accesible y y creo que el hecho de que esté programado para la triple manía de Tijuana que venga con su hermano a enfrentar a los hermanos Lee todavía me emociona más o sea que lo voy a volver a ver pronto ¿qué fue lo que le dijiste? a ver no escatimamos en precios en firmas en accesos no escatimamos cuando se es Jeff Hardy a ver imagínate que Jorge Moreno es Jeff Hardy ¿qué le dijiste? ¿qué le platicaste? mírate nice to meet you nice to meet you efectivamente estaba así antes que nada buenas noches y a medio morir y yo hola nice to meet you y aclaro que me saluda o sea que estoy de mano y yo intento hacer como que su seña y no me sale y él así súper amable agarra a mi manita su swanton bomb dice yo intento hacer su swanton bomb qué emoción quisiste hacer el swanton bomb ahí pero no había espacio ¿no? pero en el colchón a ver ¿cómo lo resumirías? y más ¿qué recomiendas para la banda mexicana que quiera lanzarse por ejemplo a un evento de este tipo? ¿qué es lo que tendría que hacer en 20 segunditos? en 20 segundos próximo año es en Hollywood es en Los Ángeles prepárense con tiempo reserven con tiempo hoteles traslados y de verdad propónganse vivir la experiencia y llevense unos patines ¿no? al 100% y es inolvidable ahí está ahí está inolvidable como R de Rudo la fiscal ya te dejamos mi querida fiscal para que tomes todavía nosotros regresamos vamos a un corte regresamos R de Rudo 77 último bloque último bloque ya estamos a nada las señoras que ya terminaron de cocinar los señores que ya terminaron de trabajar que ya los niños que lavaron los trastes que además mañana salen de vacaciones ya no vayan mañana a la escuela ya no vayan si tienen que ir la escuela no sirve para nada ¿tú terminaste la escuela? yo iba a mí me decían mis papás me decían mi mamá me decían ve a la escuela ya que entrar era otra cosa completamente niños la escuela no sirve para nada bueno solamente si son mis hijos que están escuchando esto sí ustedes sí no se hagan mensos ustedes pero no vayan ya mañana ya salen de vacaciones porque a final de cuentas también ya les van a dar dos semanas ya basta también vayan el viernes no sean así y que hagan la tarea que les dejen en vacaciones eso sí eso sí es muy importante hagan la tarea es más papás la tarea se hace los domingos a las 11 de la noche la cartulina la cartulina a las 11 de la noche y hablando de cartulinas tenemos unas cartulinas muy interesantes para ir exactamente qué buena conexión y un juego de palabras tienes ahí las carteleras a donde vamos a ir y obviamente a donde nos reciben con bombo platillo entrando por la puerta grande la arena no tiene la culpa la arena no tiene la culpa ahí obviamente podemos regresar a ver a lucha libre caballero negro pero ojo pero ojo que es viernes o sea es mañana es mañana y tenemos que ver esta función en la arena San Juan donde pues bueno va a estar la sangre tejana que está respaldando a caballero negro y pues bueno va a estar va a estar pues muy bueno y también en la arena pues ya vamos a quedarnos ahí tenemos a a dragón rojo ahí está ven cuando les digo que es televisión en vivo arena San Juan Pantitlán el viernes al viernes 8 a las 8 de la noche es correcto la invasión va a estar ahí legend también la banda de legend así es tejano junior supernova caballero negro en contra de los del rancho capo mayor capo del norte y pistolero negro una lucha bastante buena y también el legado Wagner tóxico va a estar por supuesto doctor Wagner junior galeno del mal multifacético toro negro también sangre azteca tóxico raptor viernes 8 de abril esta función arena méxico bien interesante porque ya es la primera eliminatoria por el campeonato universal 2022 de del consejo mundial de lucha este campeonato universal que por cierto inició con último guerrero hace cerca de 13 años y poco a poco se va consolidando haciendo bueno número uno para poder aspirar a este campeonato tienes que ser campeón obviamente pues tiene que estar aquí místico estuca junior dragón rojo junior volador junior atlanti junior y último guerrero casi la mayoría todos junior y por supuesto panterita de ring esfinge fugaz templario virus terrible por cierto vamos a compartir una foto del consejo mundial de lucha libre con todos los campeones y esto es el sábado en la arena coliseo en la arena coliseo sabemos que tenemos peleas en la coliseo es correcto y obviamente en la estelar se va a ver místico ya lo habíamos mencionado dragón rojo junior soberano junior star junior niebla roja y el coyote el coyote canta princesa sugey y reina isis por el campeonato mundial femenil cml y el 10 el domingo en el deportivo sindicato de los electricistas lucha super estelar doctor mackner junior hijo de fishman y emperador azteca contra octagón hijo de octagón y ciclón ramírez junior en un lugar que casi también no tiene tanta lucha que es en coyote can ahí por coapa en calzada del hueso chequen la cartelera está bastante buena e interesante y no partimos nada más de eso también en la arena lópez mateos tenemos el domingo 10 de abril a las 5 de la tarde domingos familiares de alianza los galácticos esta facción que está bastante buena hay que ponerle atención hijo del olímpico máscara mágica junior rey pegasus thunderstomp y kilvan contra dante también yoruba hijo de subido y cyber con arena local domingo 10 en la guerra del golfo flamita toxin dragon bane alfa world también por supuesto big boy chico che mike y fulgor y en la en la feria del caballo mi sombrero papá ciclón ramírez junior me estaba masticando la lengua y ya nos mandaron a las 10 de instagram estaba yo bailando para la vera de tezcoco papá a ver vámonos con las 10 de instagram dice tejano junior con esta máscara miren la máscara de tejano junior como de los texans los houston texans ahí jesse ventura una soy una obra de arte y amor jesse chiquita mamá bastante guapa esta es la foto que les decía miren justamente cuál es tu campeón nacional favorito para llegar a la final este viernes se enfrentarán en la primera eliminatoria una esta es como la foto de tercero b pero solamente con los de buen promedio aquí sagitarios que nos dice a veces solo hay que tirar la corona y recordarles con quién está tratando ok ahí está esta es una foto de tal manaco feste John Mercado por supuesto a veces causa ese impacto mis olimpia y vean nada más ahí lolita es que si nos quedamos también con lolita de repente esta semana un homenaje de parte del consejo mundial de lucha libre y de la familia luchística todos haciendo comentarios acerca de este deceso que tuvimos pues bastante triste muy complicado porque muchos estaban cerca yo tuve la oportunidad de poderlo verlo luchar pero pues si una despedida hasta el cielo para este luchador raciel raciel que falleció esta semana no se no se revelaron las causas sin embargo obviamente la manera en la que los luchadores sus compañeros expresaban de él como un maestro pero como un maestro que no le gustaba ser reconocido como tal en paz descanse raciel integrante de los cancerberos del infierno y esta que tal ups ahí viene la que lo volví a hacer dice Mr. Leo era cosplay de Akira pero me gritaban Britney Spears de hecho yo pensé que Mr. Leo era la güera del lado exactamente ahí con su upscurred aquí esta máscara de Dragon Lee que tiene pues implementaciones de personajes de Kiss esta banda emblemática de rock and roll que está pues muy buena ojalá la saque a la venta y lo podamos y obviamente esto se tiene que mencionar es importante no hay que mencionarlo Big Mike salió de esta agrupación de los Big Strippers y obviamente tienen un lugar para un nuevo personaje o un nuevo integrante los temas número uno con la de Kiss lo compartieron la misma banda de Kiss esta máscara que tuvo a Dragon Lee y segundo esta convocatoria que está haciendo la IWRG para nosotros los gorditos y bonitos gorditos y sexys que pues entonces me voy a ir a los Big Strippers como no que podría ser un buen atuendo el de pronto que salgan como pingüinitos de Madagascar pero ojo con Big Mike que también era de los fundadores de esta agrupación causa mucho revuelo que se salga pero al final de cuentas pues ya está Chico Che ahí ya está también y me voy y me voy a lanzar para allá esto fue la de Rudo 77 Jorge Moreno muchísimas gracias yo soy Crudemon Katy Matírez en la producción por supuesto a Eric a Luis y a toda la banda Adrenalina Sports Network IM Sports porque la vida es sin música y sin lucha libre sería un error nos escuchamos el próximo jueves más bien nos vemos y